Y tras los diferentes escritos como panfletos y letreros de grupos ilegales que se han conocido en varios municipios de Santander, las autoridades señalaron que no tienen ninguna veracidad. Especialmente en García Rovira, en los últimos días, la comunidad ha denunciado una serie de panfletos firmados por ELN que estarían intimidando a los habitantes de la provincia. Las autoridades se pronunciaron al respecto. Que no existe presencia de grupos organizados en el departamento de Santander. Muy posiblemente sea lo que ha estado por células, que lo que estén buscando es generar alguna desestabilización. Aún no se confirma la veracidad de los panfletos, pero se entregó un parte de tranquilidad a la comunidad. El ejército aseguró que existe constante presencia de las tropas. En este momento, debo decirles algo, están haciendo análisis de cada uno de estos documentos. Estamos esperando los resultados que nos arrojen ellos. Sabemos y tenemos claro que todos los días, como autoridades encargadas de la seguridad, tenemos retos. Y este es un reto que estamos trabajando para definir cuál es la autoría de esos panfletos que han salido. Por su parte, las autoridades también indicaron que tras el paro armado del ELN, no se registró ningún hecho que alterar al orden público en Santander.